Se espera que el antiguo Hospital Memorial pueda ayudar a aligerar la saturación de pacientes que se está viendo en los hospitales en este momento, debido a que ya son más de mil contagiados con este virus y los números no desminuyen. Según la juez del Condado Nueces, Bárbara Canales, este centro médico contará con 38 camas disponibles y todo el equipo necesario para atender a quien lo necesite. Si COVID-19 y los pacientes que tienen que estar en el hospital están ocupando todas las camas, hay un peligro, ¿verdad?, que no hay oportunidad a tener otras operaciones. Canales dice que a través de la creación de este nuevo sitio de atención alterno, quiere evitar una aglomeración de casos como la que en este momento se viven en hospitales de condados como Harris, Dallas, Travis y Bexar. Y nosotros también tenemos que prepararnos en caso que ese momento horrible ocurre aquí. Ya estamos un poco preocupados con todas las hospitalaciones que hemos visto subiendo. y somos el lugar más caliente, como dicen, en el estado de Texas. La funcionaria aseguró contar con todo lo necesario para llevar este proyecto a cabo en el condado, una vez que el Departamento de Emergencias del Estado lo autorice. También dijo que el proyecto podría tener un costo de más de tres millones de dólares, el cual ha catalogado indispensable dada la situación. Ya estamos viendo que todos los ciudades urbanos están luchando muy fuerte para ver cómo pueden reducir los pacientes, pero siguen viniendo, siguen viniendo, el virus sigue aumentando. Por su parte, Canales agregó que la creación de esta unidad médica ayudaría a que los hospitales nuevamente puedan realizar cirugías ambulatorias. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.